¡Cordial saludo para todos! Les habla Fabián Andrés Álvarez Herrera, apoyo psicosocial de la Academia Municipal Unidos por Tí Guadalupe y de la Comisaria de Familia, recordándoles la línea de atención psicológica que se ofrece para el bienestar de cada habitante en nuestro municipio de Guadalupe, 310-260-6842. Es una línea de asesoría psicológica, de teleorientación para la sana convivencia en familia y también para el bienestar de tu salud mental. Estamos allí para escucharte activamente, para ayudarte, para servirte. 310-260-6842. Dios les bendiga.